Esta es la historia de la décima, un hito sin precedentes en la historia del tenis conseguido por el mejor deportista español de todos los tiempos. Dos semanas en París, con acceso exclusivo al mundo de un hombre que se ha convertido en leyenda. La décima, esta noche en Euros por Uno. Gracias por ver el video.